Música Teniendo en cuenta que este ha sido un fin de semana puro rally en la provincia de Córdoba, nos ponemos la indumentaria ahora de Mundo Maipú y nos trasladamos hasta el complejo Aldea Los Cocos, en plenas sierras de la provincia mediterránea. Allí hace algunos días fue presentada la nueva Pick-Up S10. Música Realmente es un evento que hemos participado a ustedes y muchas gracias por asistir. Y este lugar, bueno, este lugar fue elegido justamente porque es en las serranías cordobesas. Es un terreno que se adapta muy bien a lo que es este producto que es la S10, que tiene características como para comportarse en lo que es un todoterreno o también para lo que es uso de ciudad. Entonces acá creo que podemos hacer una excelente prueba de dinámica, donde podemos ver absolutamente todos los atributos de un producto que los tiene. Es un producto que tiene que ver mucho con el productor agropecuario, ¿no? Está fuertemente relacionado, digamos, con lo que es el productor agropecuario. Y por suerte que es un cliente muy importante para lo que es la S10. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar, digamos, otros tipos de clientes con otras necesidades. Porque es un producto que tiene esta dualidad de ser para uso personal, para uso familiar, por esto la cabina doble. Y también para trabajo, por esto que es un producto que, digamos, es de carga, pero también es de tracción. Y hoy por hoy, digamos, va cambiando un poco lo que es el uso de este tipo de vehículos. Por eso se incorpora fuertemente la cabina doble. Tiene un uso familiar. Y por esto es también que trae una gran cantidad de elementos de confort como de seguridad. Un diseño y un desarrollo global que era muy esperado, era la pick-up más esperada por el productor, el que trabaja día a día en el campo argentino, y el que necesita una herramienta de trabajo. Y sin dudas, la nueva pick-up sobre el TC10 va a ser la mejor herramienta de trabajo para el productor que se levanta día a día al levantar la cosecha, o que tiene que hacer varios kilómetros por caminos no tan transitables o no tan cómodos de llegar. Sin dudas, en la nueva pick-up van a tener una aliada del día a día. Contame en dos palabras las características técnicas o la diferencia con la antigua S10 tan calificada en el mercado argentino. Bueno, sin dudas, ya con decir S10 uno dice mucho. Realmente es una de las marcas que más se pegó al productor agropecuario, que más está identificada con la confiabilidad de su motor, con la performance, con su andar sobre todo. Y por eso decimos mantener el nombre. Por eso sigue siendo la pick-up short del TC10 la que va a estar identificada como la más cercana al productor. En cuanto a características, realmente cambia absolutamente todo de la versión anterior. Ya de su aspecto exterior, cambia absolutamente una precisión mucho más robusta, mucho más agresiva. 10 centímetros más larga, 10 centímetros más ancha, 2 centímetros más alta, con una parte frontal sumamente agresiva y robusta, que ya caracteriza el ADN de la marca Chevrolet con la nueva parrilla bipartida, que es la nueva característica del diseño global de Chevrolet. Y con detalles exteriores que realmente sorprenden en cuanto a su elegancia también, sumada a su robustez. Faros con tecnología de lights en la parte anterior, faros con proyección en la parte delantera, espejos retrovisores con guiños incorporados. Es decir, tanto la robustez como la elegancia están tan de la mano en lo que es el diseño exterior. Y obviamente en lo que es el diseño interior sorprende por su tecnología, por su confort, pero sobre todo por su andar. Sabemos que es clave para el productor la confiabilidad del motor y sin dudas esta pick-up tiene una gran fortaleza que es el motor. El motor es un motor Chevrolet de 2.8 litros, 180 caballos, 470 nanómetros de torque, que lo convierte en la mayor del mercado. Con lo cual sin dudas el corazón de este C10 va a ser el gran fuerte que tiene el producto.